Música Vuelvo a despertar la suelir Derramando toda tu raíz Sobre el papel Vuelven a caer sobre el papel Y el que va esperando por hacer El sartén Mientras tanto curso en las palabras Que me curan esa herida Que me aleje más de ti Y la soledad me va a crecer Con la niebla de este invierno Que no puedo resistir La noche sin ti La mañana se levanta ya No hay que nada, sé que volverás No estás aquí Solamente quiero comprender Que tu ausencia vive en mi pared Sin querer Como deje en este vacío Que me crece desde adentro Que me deja seguir Como deje en el ar en todo el fe Que aparezca en mi pared Que aparezca en mi cama Y si quedaran ahí Se apaga la luz Y me siento solo por mi voz No te escupes como sucedió Pero que eres tu amor Pero que eres tu amor Que por lo que nunca más seré Como si me gusta mi corazón Como deje en el ar en todo el fe Como deje en el ar en todo el fe Y me siento solo por mi voz No descubres como sucedió Pero que eres tu amor Como deje en el ar en todo el fe Todo lo que nunca más bello Como si me gusta mi corazón Como deje en el ar en todo el fe Una huella que mueve desde aquí Perdiéndose En la zona Pero que Uh, 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 uh Uh, 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 uh El Adriano Cic, marcando la diferencia